Estamos muy contentos, prácticamente esta semana es una semana prácticamente bien tediosa por lo mismo que tenemos que evaluar a un montón de chicos que vienen siempre con la ilusión de pertenecer al club así como yo le digo a los chicos, tratamos de que estos chicos se vayan con un buen servicio a sus casas que se les trate con cariño, con respeto, para que cada día se sienta más orgulloso de salir así de verdad que estamos acá planificando todas las 8 de la mañana hasta las 7 de la tarde estamos evaluando ya los chicos, viendo que chicos se van a quedar la cosa es fijarnos, tener un margen de error mínimo para que los chicos que puedan estar en Alianza puedan ser los futuros cracks del primer equipo nosotros al menos por estudios sabemos que no tenemos muchas horas de educación física y hay chicos que cuando llegan acá tienen mucha falencia en la parte coordinativa, física, técnica entonces estamos tratando de por ahí darle un buen trabajo a los chicos, de tener más personal en el trabajo para poderle dar una mejor calidad deportiva y personal